gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias qué es el ahorro es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras la clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular durante un período de tiempo diversos métodos existen para ejercitar la capacidad de ahorro diversos métodos existen para ejercitar la capacidad de ahorro otros artículos otros destacados que son las cuentas de ahorro otros destacados en qué influye el presupuesto en el ahorro otros destacados qué tipos de fondos mutuos existen otros destacados cómo se invierte en fondos mutuos haga clic acá para imprimir enviar a un amigo preguntar a banca fácil punto cl se entiende como ahorro a la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras a través de algún sistema provisto por una institución autorizada por la ley para captar dinero del público tal como una cuenta o tarjeta de ahorros un depósito a plazo o una cuenta de ahorro previsional voluntario en caso de quienes trabajen tal como una caminata no se puede hacer sin dar un primer paso el ahorro no se puede conseguir con un solo monto de dinero la clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular durante un período de tiempo y como en el caso de la caminata esta va a ser más larga y permitirá llegar más lejos mientras más pasos se vayan dando en el caso del ahorro se contará con más si durante más tiempo se va guardando una cantidad de dinero reajustes e intereses punto lo interesante de ahorrar en una institución financiera es que ésta le paga a las personas que le entregan su dinero a esta ganancia se le llama rentabilidad y se expresa a través los intereses los cuales varían dependiendo de sus características tales como el plazo el tipo de ahorro y el tipo de de moneda entre otros a estos se agregan los reajustes que permiten mantener el valor adquisitivo del dinero que se haya ahorrado debido a que es el sistema ajusta el monto del ahorro para mantenerlo con su mismo valor respecto de la inflación finalmente las instituciones financieras ofrecen diferentes alternativas de ahorro con el fin de acomodarse a la capacidad de ahorro de sus clientes recuerda somos chingochistes ok 1 contáctanos a rraygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingochistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiendalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias